Me está mirando como preso, pero dice Maluma Fari, es un síntoma grandeza Mis subliminales los tomo como cerveza, no te gusto porque no viene y me lo besa La voz con gripa, quemando sin fumar gripa, rota de alcantarilla dicen quien se crezca La misma que le hace revolver las tripas, la misma que se va de gira con tu alipa No contaban con mi astucia, tengo un arsenal de respeto como Rusia Rapo sin compasión me convierto en alma sucia, el flow se enamoro de mi y con el contragenuso Yo no nací pa' la pelea, soy la que con par de letras el culo te patea Soy de las que observa pero nunca te bloquea, cuando salgan par de temas, se va a poner tu cara fea Mile, ranu, casia, dora, dicen, gaye, gome, ora, año, mio, cerro, mora Sigilosa y fina como gata angora